¿Cómo entender esa relación entre Mario y Carlos Cardín? Una relación de amigos, de compadres, y que tuvo también sus contradicciones fuertes. Era un estilo de afloja, ¿no? No, pero es que solo lo puede uno entender aceptando que ambos son animales políticos. Totalmente. Sí. O sea, su salvajismo y su racionalidad podía explotar en cualquier momento. Bueno, la mía un poco menos que la del gobernador. Bueno, sí, yo creo que sí. Yo creo que había medición, no me confía. Me gustaría agregar un poco lo que dice el doctor. Cuando fue la campaña, traían un lema, no sé si se acuerdan. Carlos y Cardín. Cardín y Mario. Cardín y Mario, la mancuerna. La mancuerna del cambio. Esa es la idea de Mario cuando es candidato a gobernador. Entonces, enfrente del PRI me levanta la mano y me dice, esta es la mancuerna del cambio. Del cambio. Mario y Cardín. Entonces, hay veces hay gente aquí que me dice, oye, Mario Cardín. A que para qué estoy... No, así va.